Lágrimas, bailes, pañuelos, alaires y los más de 120 cuetes fueron detonados en la tradicional subida de la imagen de San Miguel Arcángel, ahora conocido como el patrono popular de los Masayas. Para Marta Cecilia Toribio, mayordoma de las festividades de San Miguel Arcángel, con estas actividades religiosas no terminan el trabajo para la cultura y religiosidad de los Masayas, sino que ya inician a laborar para prepararse para el año que viene. Estamos a la espera ya de irnos preparando para lo que son nuestras festividades del Toro Benado del Malinche, de la Carmen Torido, como popularmente lo conocemos, y pues esto da inicio ya en la tercera semana de noviembre, con un sinnúmero de festividades, de actividades como es la cortada de traído el Palo Luz, la elección del indio del Toro Benado del Malinche e india bonita del Toro Benado. Los que lloran esperan estar con sus familias para el próximo año en la subida de San Miguel, ahora piden que les dé salud para llegar y poder disfrutar con sus hermanos y parientes. Quiero que mi hermano, que quede, que venga de Panamá y que esté con nosotros. Como vemos hay bastantes niños, hay familias que están aquí presentes, pidiendo que haya esta unidad en la familia, que haya paz, que haya amor, que haya reconciliación y bienestar. La subida de la imagen de San Miguel Arcángel inició con una misa, seguido salió de la procesión más de ocho horas, regresando a su templo, donde quedará en resguardo de la feligresía católica de la ciudad de Las Flores. Desde más allá les informó Alan Gutiérrez Paniagua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!